La actual prefecta de la SUAE fue quien se opuso un año atrás a la eliminación de la tasa solidaria. En las últimas semanas con Méndez en el sillón del gobierno provincial, hay voces que piden retomar este tributo. Es la preocupación de casi todos los presidentes de junta y varios alcaldes, pues aludiendo al tema, en la necesidad y en la constatación, diría yo más que necesidad, de que efectivamente la tasa solidaria fue un mecanismo importante de financiamiento para la ejecución de obras en la ruralidad. Sin embargo, según indicó a nuestro medio, es un asunto que por lo menos este año no se debatirá. Es un tema delicado, por el momento le hemos dicho no es posible impulsar un proceso así, cuanto más que tenemos que plantear cosas más firmes, como por ejemplo el tener un sistema vial. Manifestó que si se trata de mejorar la vialidad, un tema olvidado últimamente, a más tardar hasta enero del 2021, se adquirirá un equipo caminero completo. Pretendemos comprar cuatro equipos camineros completos y dos más de repotenciación que tenemos y pues es nuestra decisión, la de la señora vice-prefecta y la mía, pues otorgar dos equipos camineros por cuenca, emplazar una planta de asfalto de 80 toneladas hacia el sur, además de implementar los campamentos por cuencas para el tema de la vialidad. Todo esto valorado en 8 millones 500 mil dólares. Esta cifra tiene tres componentes, ¿no? Los 5 millones del auto, los 2 millones nuestros, digamos, que teníamos previsto para comprar la maquinaria que nos hubiese alcanzado, un equipo caminero completo quizás y algo más, y un préstamo que también queremos hacer para que cubra estas necesidades. Liliana Llanes, Unción Televisión.